Inusualmente bien, inusualmente fuerte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le mandó una carta... ¿Por qué inusualmente bien? Porque en el tema aeronáutico lo hemos hecho bastante mal. Este secretario recuperó la categoría 1, pero bueno, a ver, no te distraigo. Pero podríamos decir que se tardó dos años y que se perdió, y bueno. Muy bien, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que le mandó al Departamento de Transporte de los Estados Unidos las razones por las cuales debe seguir manteniéndose la alianza entre Delta y Aeroméxico. Les dice, oigan, está bien que es tiempo político, no dejemos que esto se politice. Punto número dos, veamos que el costo para los pasajeros de los dos lados de las fronteras es menor si se mantiene esta alianza. Les explican por qué les pidieron a los cargueros irse al aeropuerto Felipe Ángeles y recuerdan que, además eso es cierto, que los cargueros están contentos en el Felipe Ángeles porque es un aeropuerto, además lo dice así, que tiene más capacidad para carga que el aeropuerto de la Ciudad de México. También Viva Aerobús presentó su postura, dice que le gusta que se mantenga Delta y Aeroméxico juntos y que además que se retome su caso. Ellos tienen una alianza detenida con Alliant para hacer eso. Y los de American Airlines, que son los que tienen el mercado, dijeron que no. Dijeron que ellos no quieren que sea así porque ellos quieren seguir teniendo el mercado con los Estados Unidos. Curiosamente tienen argumentos contradictorios. En Heathrow dicen que está bien... ¿Hitrow? ¿Dónde está Heathrow? ¿London? En Heathrow, en Londres, dicen que están muy contentos con que haya competencia y que haya alianzas, pero que aquí no porque tienen el mercado. ¿Qué pasa contigo y conmigo y con quienes nos están viendo con este tema? Pues que debemos tener esperanzas que se mantenga la alianza entre Delta y Aeroméxico, que se haga la de Viva Aerobús con Alliant y que podremos conseguir boletos más baratos en la relación entre México y los Estados Unidos. ¿Y de dónde saldrás? ¿De qué aeropuerto? Yo del de la Ciudad de México. ¿Y tú? Ya va a cumplir, no sé, ya va a cumplir, ¿qué? ¿Dos o tres años el Felipe Ángeles? ¿Tres? ¿Tres? 21 de marzo, no me acuerdo. Y sigue, ya está encontrando vocación, ¿eh? Creo que dos, creo que dos. Dos, ya está encontrando su vocación. Su vocación es ser un aeropuerto de carga. Y luego ya también van a revivir Toluca cuando ya cambiaron las cosas políticas. ¿Tú te acuerdas, Ciro, y lo voy a decir muy rápidamente, ¿tú te acuerdas, Ciro, que cuando cancelaron el aeropuerto de Texcoco, dijeron, vamos a hacer un sistema aeroportuario que lo van a integrar? Sí, sí, sí. El de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles. Sí, sí, sí. Y el de Texcoco se quedaron callados. Ahora que cambió el gobierno, el Estado de México, sale a estas alturas ya totalmente tarde, ya cuando ya se van, el presidente a decir, ¿y por qué no le compramos a los privados su parte del aeropuerto de Toluca? Vámonos. ¿Quieres todavía rematar? No, nada más quiero decir que hoy vimos la fuerza de CFE, al menos en sus camionetas. Buenas noches.